Nuestro amigo del BabyJC y todo el equipo urbano Y ahora En el escenario Porque yo solo quiero un amor de madrugada Abre 15 producciones Una noche más de amor Entre la mar del licor Me entregaste tu querer Yo te doy mi corazón La besa y cariño te gozamos No hay compromiso para que Continúo amor Sabes que por ti yo estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor De madrugada Yo solo quiero un amor de madrugada Ahora Quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Es un momento tan feliz Solo fue una comedia de amor Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Es un momento tan feliz Solo fue una comedia de amor Y eso solamente quiero un amor de madrugada De madrugada Aunque estés muy lejos Siempre serás Siempre serás El amor que yo tanto amaré Aunque muy lejos te encuentres Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre te amé Amor de mis sueños Como te extraño Como te extraño Amor de mis sueños Siempre, siempre te amé ¿Dónde está la gente que está tomando? La gente más alegre Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a tomar Vamos a bailar Yo me le da y mi hijo andas ahí La chumbia de primera La chumbia De primer tigente Primera categoría Madrecita, te acuerdas Como la quería Sin embargo la ingrata Se fue para siempre Anoche su miedo Que ella volvía a mi lado Y su coso y lágrima ¿Por qué no dormí? Pero Mayra y su amor Yair Yair y Mayra No llores, madre querida Que aumenta mi pena Pásame la guitarra Que quiero cantar Sirve una copa de vino Que un sentimiento Lleva del alma Voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió aun Kok No 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 Pero Pero qué tal manera de bailar Y qué tal manera de gozar